Cuando la furia se escapa a tu control, como el fuego, consumirá todo lo que esté en su camino. Pero aquí, entre los monjes, me he convertido en algo mucho más grande que mí mismo. He conquistado mi furia. He asimilado los cuatro espíritus eternos que una vez protegieron este templo. A través de mi ser, los espíritus todavía protegen este lugar de las pesadillas que buscan hacerse con el poder de este templo. ¡Soy el tigre! ¡Feroz! 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 ¡Una bestia majestuosa! Si este templo cayese, una terrible oscuridad sería despertada que controlaría toda Runaterra. Así que lo protegeré a toda costa. De poco importa que me ganéis en número. Soy la tortuga, el sabio protector y guardián de la vida. Soy mucho más que un simple hombre. Soy el oso, el avatar de fuerza imparable. Soy el fénix, el antiguo redentor y purificador. ¡Feroz! 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 ¡Feroz!